Buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación, también por la presentación, demasiado buena. Siempre es para mí una gracia y un placer volver a esta universidad, que es un don de Dios para todos, no solamente para los creyentes. Entonces, mi contribución se centrará, como se me pidió, en el relato bíblico de la creación y su interpretación judía, que es el campo de investigación en el cual me especialicé, y claramente en la interpretación cristiana. Me alegro mucho de que en este Congreso, interdisciplinar por naturaleza, como no iba a ser la ecología integral, también en este Congreso haya lugar para la vida, me imagino que no es una mera obligación, porque estamos en una universidad católica, sino que es muy importante porque la Biblia todavía tiene mucho que decir a nivel existencial a todos los hombres y no solo a los creyentes. Sea suficiente pensar que durante la pandemia el libro más vendido, por lo menos en Italia, fue la Biblia, que es algo raro, pero fue así. Yo lo sé porque soy autor también de una Biblia escrutada de las Escrituras, que ahora va a salir también, si Dios quiere, en español, y fue la Biblia más vendida. No nos imaginábamos todo esto de la pandemia. Gracias a Dios no gano por las vendas. Entonces, voy a exponer mi contribución en siete puntos, antes una introducción que titulé, sí a la ecología integral, no al integrismo ecológico, o sea, al fundamentalismo ecológico. Como ya hemos escuchado, como sabemos, el término ecología integral hace hincapié en las interacciones entre el medio ambiente, la sociedad, la cultura, las instituciones, la economía, etc. Y se refiere entonces a un enfoque holístico, o sea, global, de la crisis ecológica, que se remonta, pero, a su raíz, que es la crisis antropológica. Hoy se insiste mucho, y justamente, en la urgencia de salvar la naturaleza de la mano del hombre, pero a veces nos quedamos en la inmanencia sin ir al corazón del problema, o sea, esto funciona más en italiano, lo voy a decir en italiano y después en español. Para salvar la naturaleza de la mano del hombre, hay que salvar primero la naturaleza del hombre, la misma naturaleza del hombre, del ser humano. Como se afirma en la audato si, no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano, no hay ecología sin una antropología adecuada. Esto es fundamental. O sea, si estamos llamados a cuidar nuestra casa común, en primer lugar estamos todos llamados a salvar al hombre de su autodestrucción. Y, desgraciadamente, estamos muy cerca de este punto. No quiero ser demasiado apocalíptico, pero yo vengo de un país que es en guerra, entonces, pienso que también un poquito de autoridad en esto lo puedo decir. Entonces, todo está conectado. Y, por tanto, estamos todos llamados urgentemente a una conversión ecológica. Sin embargo, ecología integral no debe significar integrismo ecológico o ecologista. Este último, aunque lleno de eslóganes atractivos, opone trágicamente al hombre y a su naturaleza. Naturaleza entendida no como medio ambiente, sino la naturaleza del hombre. No se puede oponer el hombre y su naturaleza. Católico, como saben, viene del griego kataholos, que quiere decir según el todo. Y se refiere, por tanto, a la integridad de las cosas. O sea, a la totalidad de la realidad en sus diferentes, pero interconectadas dimensiones. Católico, entonces, significa tener una visión de conjunto. Por eso, San Pablo VI habló de desarrollo humano integral. San Juan Pablo II de ecología humana. Benedicto XVI de ecología humana y social. Y en el Papa Francisco estas expresiones se han fundido en una ecología integral, y cito la laudato si, que debe recuperar los distintos niveles de equilibrio ecológico. El interior con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos los seres vivos y el espiritual con Dios. Fin de la cita. Creo, personalmente, que el corazón de laudato si, consista, y esto después lo voy a explicar, en dar valor relacional a todas nuestras acciones. Por pequeñas que parezcan, ya que todo está conectado. Quiero comenzar mi contribución con una cita, que me parece estupenda, de laudato si, sobre los relatos del libro del Génesis. Dice así Papa Francisco, los relatos de la creación del libro del Génesis contienen, en su lenguaje simbólico y narrativo, profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estos relatos sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales, estrechamente vinculadas. La relación con Dios, la relación con el prójimo y la relación con la tierra. Según la Biblia, estas tres relaciones vitales están rotas. No solo fuera, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador, la humanidad y toda la creación se ha destruido porque hemos pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Este hecho también distorsionó la naturaleza del mandato de someter la tierra y de cultivarla y custodiarla. Como resultado, la relación originalmente armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza se ha convertido en un conflicto. Fin de la cita. Bueno, a lo mejor saben, pero es importante decirlo aquí, que según el libro del Génesis, los once primeros capítulos del Génesis, o sea, antes de Abraham, que es capítulo 12, no son históricos en sus detalles. Sin embargo, esto no significa que sean un mito o una fábula. Al contrario, presentan una verdad histórica, o podemos decir más que histórica, ontológica, es decir, que concierne a todo hombre en todo tiempo. O sea, no quiere decir que el mundo fue creado en siete días, pero es, por ejemplo, los relatos de la creación contienen una verdad más que histórica, una verdad histórica y más que histórica, que concierne a todo hombre en todo tiempo. Entonces, por ejemplo, los dos primeros capítulos del Génesis contienen dos relatos de la creación que son diferentes, capítulo primero, capítulo segundo, pero están de acuerdo en el proclamar que todo lo que existe fue creado por Dios y que el hombre, acmé, o sea, culminación de toda la creación, está colocado en una relación de gobierno y custodia respecto al cosmos. Y antes de empezar, quiero decir, ¿por qué relatar dos veces la creación? Capítulo primero y capítulo segundo. Primero, porque yo vivo en Tierra Santa, en un ambiente semítico, hablando, o sea, en el mundo árabe y en el mundo judío, hablando ambas lenguas, y aprendí que, o sea, que relatar dos veces, lejos de ser una aburrida repetición, en el mundo semítico, es en realidad profundización y meditación. Para mí es algo raro hasta ahora, pero es así. En segundo lugar, porque en Génesis 1 y 2, los autores sagrados no pretenden hacer una crónica de la creación, sino expresar el sentido profundo, profundísimo de la creación y del hombre en relación con Dios, que es el creador. En otras palabras, podemos decir, hacer ecología integral, como ahora vamos a ver. No es que la Biblia copió de Papa Francisco, ¿no? Claramente. Pero es exactamente una ecología integral que se presenta en los primeros dos capítulos del Génesis. Primer punto, el hacer de Dios y el hacer del hombre. En Génesis 1, Dios crea, se utiliza un verbo que es el verbo bará, haciendo, verbo asá, y varias veces se dice que Dios hace, 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 hace. También se dice que Dios da y pone dos verbos que en hebreo se traducen por uno, que es el verbo natán. Y todo converge en el hombre, que es el vértice de la creación. Todo se hace, se crea, se coloca, se da con vistas a él. ¿Por qué esta insistencia en el hacer de Dios? Porque esto muestra una intención radicalmente anti-idolátrica. O sea, contra el hacer del hombre que se convierte en idolátrico. O sea, construir un Dios hecho a imagen y semejanza del hombre, un Dios humano, demasiado humano. Y esto, si me permiten, digo una frase un poquito fuerte, pero, si Dios es lo que los hombres se representan a sí mismos, a su imagen y semejanza, entonces de lo que hablan ya no es del Dios vivo y verdadero, sino solo de una imagen desviada de él, una fotocopia, o para usar un lenguaje más actual, un selfie. Y aquí digo algo más fuerte, que hay que entenderlo bien. Si Dios se convirtiera en una mera representación del hombre, a su imagen y semejanza, entonces Feuerbach, Ludwig Feuerbach, tendría razón. Ese Dios no existe porque es solo una proyección de los deseos humanos y la teología, como él dice, se disolvería en antropología. Entonces, cuidado, hay que hacerse una pregunta. Entonces, ¿no hay semejanza entre Dios y el hombre? Por supuesto que la hay, pero, cuidado, eso es un punto importantísimo. Es el hombre, y la mujer, ¿no? Cuando digo hombre, digo también mujer, el ser humano, quien es a imagen y semejanza de Dios, y no la inversa. Eso es muy importante, y lo declaró también la Iglesia, en el cuarto consiglio de Letran, en el 1215, declarando, inter creatores, no puede ser tanta similitud o notari, quín inter eos mayor, mayor sit di similitud o notanda. No se puede notar ninguna semejanza entre el creador y la creatura, sin que se note entre ellos una mayor desemejanza. O sea, la desemejanza entre Dios y el hombre es mayor de la semejanza. Esto tiene muchas consecuencias. Bueno, después volvemos en esto, pero no es casualidad que la culminación de la creación sea el hombre, o como yo digo, la mujer, porque la mujer es la culminación de la creación de Dios, o, si quieren, los dos juntos, para no, o sea, la comunión, y finalmente, la culminación de la creación es también el Shabbat, o sea, el sábado, que es la comunión con Dios y entre los hombres. Y es muy interesante, porque en Deuteronomio, al capítulo 5, el sentido del mandamiento del sábado, es conmemorar la liberación de Dios de la esclavitud en Egipto. Entonces, en el sábado, en el Shabbat, el esclavo debe ser liberado del trabajo, o sea, el que ha sido liberado, el judío, debe convertirse a su vez en libertador. Y en Éxodo 20, la motivación del Shabbat, del día de reposo, es que durante seis días Dios creó, y en el séptimo descansó. Eso es muy interesante, porque después hay un descanso también en el séptimo año de la tierra. También la tierra necesita descansar. Parece raro, ¿no? ¿Por qué tiene que descansar la tierra? Tiene que descansar también la tierra, el cosmos, la creación, no solamente el hombre, todos, el esclavo, todos. Eso también tiene una perspectiva anti-idolátrica. Durante seis días hay que trabajar, pero el séptimo día hay que, mediante el no hacer, dar testimonio de que el único que realmente hace es Dios. Segundo, separar de la confusión. Entonces, Dios no crea solamente haciendo, sino también separando. Eso, filológicamente, el verbo hebreo, lehavdil, separar. Dios separa y luego nombra. La creación existe porque hay separación, entre la luz y las tinieblas, entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, etc. Según Génesis 1, crear es diferenciar, separar, ordenar a partir del tohu vavohu, del caos, literalmente el desierto y vacío, el caos primordial. Claro que Dios crea ex nihilo, como hemos escuchado, pero la imagen que da la Biblia es que antes había un caos, indiferenciado, un desierto y vacío, tohu vavohu. El verbo lehavdil, utilizado en Génesis 1, designa en Levítico la separación entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre Israel y las naciones. Como dice Levítico 20, 24, sed santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os separo, va avdil de las naciones para que seáis míos. La creación es pues una obra de separación, de santificación, una obra litúrgica. Dios separa la luz de las tinieblas, como separa a Israel para que sea su pueblo. Claramente Dios separa para elegir y santificar, y en vista de una misión, la separación tiene como fin una misión para las naciones y el mundo, que es, esta misión es la comunión. Aunque entonces todo sea conectado, todo es distinto. La creación surgió de la confusión, del caos primordial, según la Biblia. Esto tiene consecuencias fundamentales a nivel antropológico. El hombre debe tomar conciencia de que para existir debe aceptar que es diferente del otro, y aceptar que el otro es diferente de sí mismo. Para que el yo y el otro existan y entren en diálogo y comunión, deben ser necesariamente diferentes, y esta diversidad debe ser reconocida y aceptada. El hombre debe también aceptar que es diferente de Dios, que no es Dios, y que Dios es diferente del hombre. Y ahí está todo el camino de la conversión, que es un camino, un itinerario incesante. Y cada vez que nos salimos de esta distinción, que no aceptamos nuestra diversidad, y sobre todo la diversidad de Dios, la creación vuelve a sumirse o asumirse en la confusión, en el caos. El pecado es confusión, es no aceptar la diversidad del otro y de Dios. Y cuando la obediencia de Dios, o la dependencia de Dios, alcanza su punto culminante, o la disobediencia, alcanza su punto culminante, ¿qué pasa? Que las aguas de arriba ya no permanecen separadas de las aguas de abajo, y es el diluvio, que es la descreación, el volver a la confusión. Tercero, la palabra creadora. Además, Dios crea diciendo, eso es muy interesante, disculpen, Dios crea diciendo, ¿no? Se dice, diez veces, en Génesis uno, se repite, y dijo, Bayomer, en hebreo. Eso es muy interesante, porque la tradición judía, subraya, que son atentos a los pequeños detalles, como los padres de la iglesia, la tradición judía, subraya, es que estas diez palabras de Dios corresponden a las diez palabras de vida de la Torah, de la ley, que nosotros llamamos los diez mandamientos, pero literalmente son las diez palabras de vida. O sea, según Génesis uno, la realidad depende de que las cosas obedezcan las diez palabras de Dios. Hay una creación constante y dinámica, o sea, Dios hace que la creación sea cada día lo que es. Del mismo modo que el mundo existe, gracias a estas diez palabras de Dios, el hombre puede existir realmente como tal, gracias a la obediencia a las diez palabras de vida del decálogo. Entonces, hay una conexión entre creación y redención. Es muy importante entre la razón y la fe, entre la naturaleza y también la redención. La tradición cristiana claramente ha tomado esta tradición y la ha aplicado a Cristo, sabiduría, logos y principio de la creación. El logos con el que se creó el mundo es el Hijo. Esta dimensión de la creación es decisiva. Toda nuestra relación con Dios pasa por la mediación de la relación con el verbo, con la palabra de Dios, con el logos en persona, Cristo. Hay un texto de la tradición judía, el Midrash Bereshit Rabba, el gran Midrash al libro del Génesis, que dice, así comienza, es muy interesante, ante Akkadosh Baruj Hu, Mabit Vatorá, Uvore et Aolam. O sea, el santo, bendito él sea, miró la Torah y creó el mundo y sigue así, como declara la propia Torah, en el principio, Bereshit creó Dios y principio, Reshit, principio, no es otra cosa que la Torah, como se dice, el Señor me hizo principio de su proceder. Es muy interesante, según los judíos, toda la creación, todo el cosmos fue creado con un plan que es la Torah, que es la misma palabra de Dios. Y eso es impresionante para los que son cristianos, porque para los judíos, todo el cosmos tiene un plan que es la Torah, la palabra de Dios, la sabiduría, el principio, el arte, la belleza con que fue creado el mundo. Y el Evangelio de Juan dice que Cristo es esta palabra, este logos, la razón de ser de todas las cosas, esta sabiduría, este arjé de la creación de Dios, el icono de Dios, eikon en griego, como dice Juan 1.3, por medio de él, del logos, se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Cuarto, nombrar y bendecir. Dios también llama, da nombre a las cosas creadas. Y como a lo mejor saben en la mentalidad bíblica, el nombre es una profecía, es una revelación profunda de la persona, es el secreto más íntimo de la persona. Conocer el nombre o dar nombre a algo o a alguien es tener un dominio sobre ello, poseer su secreto. Por eso es impresionante que Dios entrega su nombre a Moisés y a través de Moisés a Israel y a través de Israel al mundo, aunque es un nombre misterioso porque es una tautología, yo soy el que soy, es un nombre que queda misterioso, pero es impresionante que entrega su nombre. y por eso el hecho de que Dios nombra a las criaturas significa que ejerce su señorío sobre ellas y comparte, según el relato del Génesis, su señorío con el hombre cuando le da permiso para nombrar a los animales. Pero Dios no solo dice sino también bendice tres veces, se habla de esta bendición a los peces y a las aves, al hombre y a la mujer y al día de reposo, también bendice el día de reposo. O sea, todo lo que Dios ha creado que es declarado bueno, tov en hebreo, en griego kalos, bello, lindo, o sea, llega a su punto culminante con el hombre y la mujer de los cuales se dice que es cosa muy buena. Y claramente después Dios bendice y esta bendición es muy interesante, se aplica únicamente a las últimas obras, es decir, cuando la creación cobra vida, o sea, la vida se desborda, se expande, se multiplica, o sea, esta bendición dice que la vida como vida es bendita y después, como ya he dicho, la culminación de la creación es la persona humana, la última obra de la creación, la más bella, con una dignidad sin igual, sin embargo, es creada al mismo día que los animales y recibe su mismo alimento. No entro aquí en la cuestión de vegetarianos, vegetarianos, pero según la Biblia el hombre en principio era vegetariano, yo no soy vegetariano, pero no entro en esto porque si no no terminamos, pero es interesante esta paradoja del hombre, o sea, estamos ante el misterio del hombre y de la mujer, tenemos que mantener unidas las dos realidades, o sea, el ser humano semejante a los animales pero imagen de Dios, ese es el misterio del hombre, como dice el Salmo octavo, literalmente que después de considerar la pequeñez del hombre ante la inmensidad de la creación, se dice que tú, se dice a Dios, tú lo has hecho poco menos que Elohim, no literalmente poco menos que los ángeles, sino poco menos que Dios, el hombre es un misterio, no solo es creado el mismo día que los animales, sino que recibe una bendición similar a la de los animales, pero la diferencia es que los animales reciben con la bendición el mandato de multiplicarse cada uno según su especie, mientras que el hombre tiene su unicidad y en esto es semejante al Dios único, también en cuanto a la promesa de fecundidad, el hombre es diferente del animal, su fecundidad será signo de la fidelidad de Dios a su alianza, como en Abraham, en Jacob y después de generación en generación, además la bendición del hombre no se limita a multiplicarse y llenar la tierra, sino también a someterla, el hombre está llamado a ejercer el dominio sobre las demás criaturas, es rey y señor de la creación a imagen del creador y esa es la paradoja que llevamos dentro y que de alguna manera nos complica tanto la vida, estamos llamados a vivir de acuerdo con esta doble dimensión sin olvidar nunca una de ellas, seres animales y seres divinos al mismo tiempo, o sea, la tentación constante es simplificar la realidad diciendo el hombre es un animal, hoy algunos dicen que es peor que un animal, ¿no? vamos a ver, o el hombre es Dios, es un Dios, somos animales pero no somos solo animales, somos divinos pero no somos Dios, nuestra tarea consiste en mantener unida esta doble realidad, viviendo plenamente nuestra vocación divina, pero sin olvidar nunca que fuimos hechos el mismo día que los animales y que por tanto no somos Dios, entonces todo nuestro poder o autoridad que también forma parte de la bendición que recibimos es sin embargo un mandato que recibimos una tarea que no podemos manejar a nuestro antojo somos señores del mundo sí pero solo si reconocemos que el verdadero señor es Dios en cuanto a este dominio se debe al hecho de que el hombre es la imagen de Dios pero no debe entenderse como un poder para sustituir a Dios por tanto dominio sobre la tierra y la vida pero dominio recibido que solo es tal si se vive en obediencia al creador es muy interesante un rabino Alexander se pregunta qué significa un versículo del salmo 114 que dice del señor son los cielos pero ha dado la tierra a los hijos del hombre y responde qué significa significa que se le ha dado a los hijos del hombre para que la conviertan en cielo la tierra vamos a volver sobre esto también las conclusiones quinto el hombre y la mujer verdaderos iconos de Dios ya hemos hablado de esto pero quiero decir que algo muy importante en la revelación bíblica el cosmos está desacralizado en este sentido el hombre es un unicum es el único icono que tiene el copyright de Dios o sea el icono el único icono autorizado de Dios no se puede hacer ninguna imagen de Dios en el antiguo testamento es prohibido no se puede hacer ninguna imagen de Dios hay solamente una imagen un icono que es el hombre y la mujer juntos eso es muy importante porque dice Génesis 1 27 y creó Dios y creó Dios a Adam que no es exactamente hombre no es tampoco gender pero y creó Dios a Adam a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y membra los creó según este versículo el primer hombre que se llama Adam que en hebreo designa tanto el ser humano al varón como a Adán no es solo varón sino hombre y mujer juntos o sea que quiero decir quiero decir que el verdadero icono de Dios son el hombre y la mujer juntos es decir su relación o sea la verdadera imagen de Dios es la comunión entre el hombre y la mujer Dios mismo es comunión como sabemos relación de amor unidad de la distinción de las personas entonces esta es la revolución de la revelación Dios no puede ser representado ni representarse con imagen o ife alguna porque su único icono es el ser humano varón y mujer cuya comunión es la imagen de un Dios del que es absolutamente imposible formarse una imagen adecuada porque es siempre más allá entonces el hombre la mujer el ser humano en relación se convierte así en la única imagen legítima como sabemos el pecado desde el principio desfigura destroza esta imagen divina en el hombre porque rompe la comunión que es su vocación esencial sexto el Shabbat sentido último de la creación y el hombre señor del jardín el hombre entonces también según Génesis 2 es la culminación de la creación sin embargo después del hombre y la mujer todavía hay un día el Shabbat el día del descanso de Dios el sábado el hombre es lo último y toda la creación se hizo con vistas al hombre y la mujer y también el sábado se hizo para el hombre pero al mismo tiempo el Shabbat anuncia que el hombre y la mujer no son el sentido último de la creación el ser humano ha sido creado para entrar en el descanso de Dios es decir en la dimensión divina y aquí tenemos la tercera bendición la bendición plena el séptimo día es el día de la plenitud del cumplimiento de todo entra el elemento de la alegría de la contemplación el hombre debe responder con su alabanza celebrando como bueno a ese Dios que ha hecho toda la creación todas las cosas muy buenas ahora no olvidemos una cosa que es muy interesante que Génesis especialmente el capítulo primero fue redactado cuando en la tragedia del exilio o inmediatamente en el post exilio después del exilio o sea la destrucción del templo y el exilio representaron una crisis integral podemos decir no solo política sino también religiosa de fe las grandes promesas divinas parecían negadas pues bien en este momento de crisis de muerte cuando Israel no tiene ni tierra y ni fecundidad en este momento la fe de Israel permanece viva en el momento en que Israel experimenta la muerte aparece Génesis 1 que canta al Dios de la vida en el momento en que Israel lo ha perdido todo celebra en Génesis 2 al Dios que lo crea todo el Señor de todo que comparte su Señorío al hombre quiero solamente decir una cosa sobre Génesis 2 también como en Génesis 1 el hombre es el centro y también aquí hay una paradoja el hombre es el Señor del jardín es el quien decide qué hacer con este jardín pero sin sustituir a Dios porque es Dios quien pone al hombre en un jardín para que lo guarde y lo cultive en hebreo literalmente se dice o sea literalmente Dios se dice Dios pone al hombre en el jardín del Edén para que la trabaje y la guarde cosa muy rara porque el sufijo es femenino mientras que jardín es masculino también en hebreo dicen los rabinos no se trata de un error gramatical el femenino se refiere a la Torah el hombre debe trabajar o incluso dar culto en la Torah y guardarla siempre hay esta relación entre la creación y también la redención la alianza y también en Génesis 2 este hombre aunque señor del jardín del Edén está hecho de polvo es muy interesante lo que hemos dicho semejante a los animales la imagen de Dios se dice en Génesis 1 pero semejante a los animales aquí se dice señor del jardín pero hecho de polvo entonces también aquí tenemos esta dimensión paradójica del hombre es interesante lo que dice el Targum pseudo Jonatán en Génesis 2 7 dice que Adán fue formado por Dios con polvo del lugar del templo o sea es un microcosmo en sentido litúrgico y también en sentido cósmico esto es muy interesante para nosotros porque dice que fue creado de los cuatro vientos del mundo y una mezcla de todas las aguas del mundo o sea que quiero decir que la tradición judía subraya más que la Biblia el destino innato del hombre al culto divino la estrecha relación entre el cuerpo del hombre y el templo de Jerusalén y también se subraya que Dios crea el hombre tomando de los cuatro vientos y de todas las aguas del mundo sea que es un hombre que no pertenece a una parte de la tierra sino a toda la tierra último punto después a las conclusiones quiero solamente hablar de la ruptura de la armonía y sus resonancias cósmicas porque no podemos hacer una teología de la creación sin hablar de la caída de la ruptura de esta armonía como dice también Papa Francisco Génesis 3 muestra que la seducción de la serpiente se dirige no solo a Adán y Eva como individuos sino a los dos como pareja o sea rompe la armonía con el otro entendido en el sentido más amplio posible Dios el otro ser humano y el cosmos y eso es importantísimo o sea esto o sea los dos digamos después de haber creído y elegido la catequesis de la serpiente o del tentador hacen un sacramento que es el pecado o sea quieren concretamente satisfacer los propios deseos de autopotencia buscando el propio camino de felicidad distinto del propuesto por el creador eso es muy importante no es que Dios como dice un famoso cómico italiano Benigni es avaro ¿no? como se dice avaro en español se dice ah Dios como tan generoso y después le ha robado una manzana y se enojó de esta forma pero exagerado ¿no? dice así para reírse eso es algo mucho más profundo por eso es una aunque los detalles no son históricos la verdad no es un cuento para niños es algo profundísimo y ahora lo vamos más o sea el pecado según la mentalidad bíblica no es algo moralista quitámonos de esta idea es un fracaso es buscar la felicidad sí pero errar el tiro y así haciendo esto o sea con este deseo de autonomía de autopotencia realizando este deseo prácticamente se hiere la unión de la pareja en el mismo momento en que se hiere la unión con Dios o sea Adán por así decirlo mata dos pájaros con un tiro ¿no? porque dice una frase terrible la mujer que tú pusiste delante de mí dio del árbol yo comí o sea es como en un matrimonio cuando uno se enoja con su hijo dile a tu hijo pero yo pensaba que lo habíamos hecho juntos no, no dile a tu hijo y así dice terrible esta frase que dice Adán a Dios la mujer que tú me pusiste al lado así acusa a Dios y a la mujer es genial Adán entonces la resonancia de esta de esta caída son cósmicas la serpiente y su descendencia minarán a la mujer sus embarazos serán dolorosos habrá conflictos constantes en la pareja como experimentamos la tierra está maldita como experimentáis porque yo no sé con el otro ¿no? habrá conflictos constantes en la pareja la tierra está maldita por culpa del hombre que trabajará con gran fatiga y al final volverá al polvo y el hombre y la mujer pasan así de la bendición a la maldición experimentan la muerte óntica pero hay algo importantísimo en la caída o sea Dios ama profundamente al hombre y la mujer porque la serpiente es maldecida directamente por Dios no serpiente como serpiente sino como seductor la tierra es maldecida por culpa del hombre y de la mujer mientras que el hombre y la mujer nunca son objeto directo de la maldición divina están destinados a heredar la bendición después para terminar después paso a las conclusiones después son muy interesantes los capítulos del cuarto al undécimo porque se produce una corrupción progresiva e integral de las relaciones familiares y ambientales Génesis 4 la relación entre hermanos Caín y Abel se ve socavada y aumenta la violencia de los descendientes de Caín aumenta la violencia sexual infligida por los más fuertes a las mujeres Génesis 6 4 la propagación de la injusticia después culmina con el diluvio entonces un cataclisma de dimensiones cósmicas todos son imágenes importantísimas para que bueno todo esto hasta claramente para mí la culminación de la corrupción en Génesis capítulo 11 que es muy actual que parece escrito hoy que es Babel que es dedicado al drama de la incomunicación de los hombres aunque tienen todos los medios para estar conectados como hoy tenemos todo pero es un pecado de soberbia ¿cuál es este pecado de soberbia? construir una ciudad humana perfecta que es el gran sueño construir una ciudad humana perfecta o sea llegar a Dios sin Dios porque el hombre tiene este o sea tiene escrito que quiere siempre superarse trascenderse pero el problema es cuando llega a la trascendencia solo con las fuerzas humanas o sea quiere llegar a la trascendencia sin trascendencia que es el transhumanismo es una palabra muy simple Homo Deus suficiente leer el bestseller de Harari que es un israelí bueno conclusión que titulé llenar el vacío volver a la integridad la gran diferencia entre la revelación judío cristiana y las regiones paganas hay que entenderla bien es el hecho que la revelación ha efectuado una dedivinización una desacralización del cosmos antes poblados por oscuras fuerzas divinas que el hombre debía dominar mediante por ejemplo la adivinación o el sacrificio ahora Dios ya no se confunde con el cosmos no está para uso y consumo del hombre no puede ser instrumentalizado por el hombre la realidad tiene un aspecto de misterio por eso se habla de fenómeno de algo que aparece la realidad me aparece pero detrás de la epifanía de los entes hay algo más profundo el misterio del ser podemos decir yo digo del ser dinámico del más allá del ser el misterio de la realidad nos escapa se nos escapa no en el sentido de que sea totalmente secreto exotérico sino en el sentido de que estamos inmersos en el misterio que es la realidad y podemos decir como creyentes quien es creyente entre nosotros inmergidos en este misterio que es Dios inmersos en este misterio que es Dios por mucho que el hombre haya avanzado en el conocimiento del macrocosmos y el microcosmos que es una gracia un don de Dios pero esos dos siguen siendo en gran medida desconocidos para el hombre estamos inmersos en un misterio somos también una epifanía de este misterio como dice Florensky y cito el mundo espiritual invisible no está en un lugar lejano sino que nos rodea y nosotros estamos como en el fondo del océano estamos sumergidos en el océano de luz y sin embargo por falta de costumbre por inmadurez del ojo espiritual no advertimos este reino de luz ni siquiera sospechamos su presencia un rabino que venía de aquí de España Isaac Luria se preguntó cómo es posible si Dios está en todo cómo es posible que exista el mundo cómo es posible que Dios con su gloria nos rellene el mundo de manera total cómo es posible el mundo si estamos en Dios claro que su pregunta tenía una inquietud existencial es algo muy existencial no es algo filosófico o sea el vacío que tenemos al interior de nosotros entonces el rabino Isaac Luria resolvió el problema a través de la concepción de que si Dios llena el todo cósmico pero trascendiéndolo infinitamente esto significa que para hacer que el todo sea Dios se ha retirado de alguna manera formando un espacio vacío esta doctrina es conocida en hebreo como tzimtzum que es retracción contracción no es exente de implicaciones peligrosas pero si se entiende correctamente puede ayudar a expresar la absoluta apertura de Dios a la relación y su kenosis ya en la creación o sea su vaciarse su descender ya en la creación antes de Cristo esto prácticamente lo dicen también los judíos el sinsum indica en una palabra el repliegue de Dios que se autolimitaría para hacer ser lo otro que él o sea el cosmos eso es muy importante porque presenta una idea de un Dios absolutamente trascendente pero no solitario un Dios que muestra una propensión esencial a la relación entonces ya en la antigua alianza ya en la creación hay un descenso o en la primera alianza mejor hay un descenso de Dios su kenosis su vaciamiento sin duda eso es importante porque hay un vacío en el mundo hay un vacío el mundo creado por Dios aunque está lleno de belleza y de armonía aunque sea creado para nosotros los cristianos según el el logos Cristo pero no es un jueguito un jueguito perfecto no es un cubo de rubi que el mundo esto es por dos razones primero porque el mundo creado contiene en sí mismo una perfectibilidad tiene un vacío ontológico segundo porque la creación divina como hemos dicho implica el libre albedrío de los ángeles y los hombres que tiene la posibilidad de hacer el mal eso significa que el mundo no es perfecto aunque sea maravilloso no es perfecto sino que existe un vacío que tiene que ser llenado y decía un gran filósofo judío Emanuel Levinas decía hay una frase que dice Dios a Job al final del libro de Job ¿dónde estabas tú cuando yo ponía los cimientos de la tierra? y dice Levinas esto no es tanto un apostrofar de Dios hacia Job pero se puede percibir algo más en esta pregunta ¿dónde estabas tú cuando yo ponía los cimientos de la tierra? y dice Levinas en esta frase se puede percibir la constatación de una carencia que sólo puede tener sentido si la humanidad del hombre es solidaria fraternalmente con la creación es decir si es responsable de lo que no era ni su yo ni su obra o sea que es la esencia del hombre para Levinas entonces para terminar esto para mí es muy importante o sea es muy importante porque ¿qué es el verdadero vacío? el verdadero vacío surge surge entonces del libro arbitrio del hombre según la Biblia Dios es el rey del universo ¿no? de todo para nosotros los creyentes pero hay un lugar donde todavía su dominio no puede ser completo que el libre albedrío del hombre entonces en nosotros esto es ecología integral reside todo el drama de la historia y todos los afanes del cosmos esto es muy bíblico según la revelación porque el bien y el mal que hace el hombre y lo vemos ante nuestros ojos no sólo tienen una resonancia social sino también cósmica Dios creó al hombre libre pues sin libre albedrío no hay amor o sea Dios creó al hombre para establecer una relación con él y no hay amor sin libertad Dios no juega a Playmobil por esto el infierno que muchos dicen vosotros los cristianos que Dios que tenéis vuestro Dios ha dicho amad vuestros enemigos y después los enemigos al infierno que Dios que tenéis yo no quiero este Dios no es absolutamente así el infierno es la máxima demostración del amor de Dios porque Dios no nos puede obligar nos deja libres ahora no entro en la cuestión quien está en el infierno está vacío está lleno no entro en esto no lo sé lo veremos bueno entonces dice Jesucristo una cosa importantísima pienso que sea importante no es lo que viene de fuera lo que contamina al hombre esta es la contaminación sino lo que viene de su corazón lo que le hace impuro y contamina todas sus relaciones por eso no hay verdadera ecología ni justicia social ni verdadera liberación sin conversión del corazón tenemos absolutamente que volver al corazón del problema que es el corazón del hombre esta conversión ecológica integral estamos llamados todos por eso dice San Pablo el epístolo a los romanos la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios en efecto la creación fue sometida a la frustración no por su voluntad sino por aquel que la sometió con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto o sea de este texto se desprende que el destino del hombre determina el destino del cosmos toda la labor del cosmos y su redención están estrechamente ligadas al camino del hombre hacia la verdadera libertad Gregorio de Niza recoge una tradición judía según la cual Adán y Eva y en principio tenían un cuerpo de luz y debían devolver la libre respuesta de amor al creador siendo absorbidos por la luz increada de Dios en principio era energía dinamis luz divina el hombre y la mujer o sea el ser humano el hombre es el sacerdote de la creación porque se opuso a Dios el mundo se le volvió ajeno y hostil esta hostilidad implica que el hombre es expulsado de sí mismo en Cristo resucitado la materia caída se convierte en medio de comunión y reconciliación así podemos el hombre y la mujer pueden redescubrir el mundo transfigurado en Cristo y participar esta transfiguración que irradia la luz tabórica entonces la transfiguración es el destino del hombre y del cosmos eso también para dar esperanza no es verdad que estamos en el punto de destruir todo pero o sea el destino del hombre y del cosmos y las dos transfiguraciones la de Cristo y la del hombre son dramáticamente conectadas esto quiere decir que la misión del hombre es la divinización del mundo en Cristo el hombre descubre el verdadero sentido del mundo y luego se encarnó para divinizar el cosmos el problema no sé si me paró el horógeno todavía no pienso que me separó ¿cuánto? ¿qué hora es? ¿puedo terminar? ¿es 28? entonces no me separó porque veo que es siempre la misma hora y digo gracias a Dios entonces eso es importante porque el problema fundamental del mundo no es el problema social ni de la justicia planetaria claro que sí es un problema inmenso pero el verdadero problema es la santificación universal el corazón del hombre en los más profundos del hombre está inscrita la verdad de ser un don o sea Levinas en polémica con su colega alemán Martin Heidegger sabéis que Martin Heidegger había definido el hombre como guardián del ser una definición era maravillosa pero Levinas dice no mejor decir que el hombre es guardián del hermano el hombre es en su esencia relación y esto hasta el punto que el filósofo Levinas llega a afirmar sin negar nunca que el Mesías es también un personaje individual histórico que el otro es el Mesías para mí y yo puedo serlo para el otro siendo el otro una llamada apremiante una vocación incluso una lección que me convierte en rehén se habla mucho de rehén es no y por tanto esto conlleva una responsabilidad infinita por mi parte acontecimientos recientes como la pandemia los desequilibrios geopolíticos que vemos antes de nosotros los diversos conflictos y guerras nos hacen cada vez más conscientes de que ninguno de nosotros es una isla en este mundo y de que no podemos vivir como mónadas en la actual aldea global esto lo dice otra vez Levinas que dice en el simple encuentro del hombre con el otro eso es maravilloso está en juego el esencial lo esencial lo absoluto en la manifestación en la epifanía del rostro del otro descubro que el mundo es mío en la medida en que puedo compartirlo con el otro y lo absoluto se juega en la proximidad al alcance de mi mirada al alcance de un gesto de complicidad o de agresión de acogida o de rechazo esto parece una utopía y una vez es muy interesante era judío Levinas un cristiano un profesor cristiano le preguntó pero esta filosofía tan linda del rostro del otro donde aparece la trascendencia pero cómo se actúa es una utopía ¿sabéis cómo ha contestado Levinas que era un judío a este cristiano? me gusta la gracia vosotros tenéis la gracia o sea tú tienes la gracia es muy fácil para ti a decir un judío interesante bueno solo cuando el hombre se vuelve hacia el otro se encuentra con Dios y solo cuando se vuelve hacia Dios se encuentra con el otro solo entonces puede encontrar a sí mismo llenar el vacío el hombre en efecto disculpen por muchos que los neopelagianos se empeñen en negarlo está perdido y de forma dramática según la biblia la primera pregunta primera pregunta que Dios hace al hombre después del pecado es ¿dónde estás? estás perdido la segunda pregunta que le hace es ¿dónde está Abel tu hermano? así el hombre que antes se había perdido a sí mismo y había perdido la presencia de Dios ahora pierde también el otro trágica ironía de la biblia en la que el primer hijo de Dios se rebela contra su padre ¿no? el primer Adán se rebela contra Dios el primer esposo acusa a su esposa el primer hermano es un fratricida y aquí la acusación que se nos hace continuamente yo tengo muchos amigos de Dios ateos agnósticos esta antropología es pesimista pero lo dicen también en el interior de la iglesia el cristianismo es una utopía es pesimismo sin embargo para los cristianos iniciados es un camino de liberación y de salvación los primeros son nosotros los creyentes que tenemos que ser liberados salvados de nosotros mismos espero ahora que tras este breve recorrido gracias a la paciencia haya quedado patente que en la dimensión interdisciplinar de este congreso la mirada bíblica sobre la creación no es un cuento infantil por lo menos espero que esto se pueda todo lo contrario tiene mucho que decir es muy actual existencial personalista cósmica integral o sea tras perderse a sí mismo y perder la comunión con el otro el hombre puede hoy perder el mundo como en el diluvio nadie es una isla cuando destruimos el rostro de Dios y del otro disolvemos también el nuestro disolvemos la naturaleza y el mundo especialmente en la era de interconexión global en la que vivimos si nos hundimos nos hundiremos juntos en el mismo barco porque estamos más que nunca en una aldea global y el mundo necesita realmente una ecología integral y ahora espero que se entienda mejor lo más integral posible gracias gracias aplausos